Un grupo fuera de la biblioteca de la Universidad de Columbia exige un alivio de la matrícula durante la pandemia del coronavirus. La asociación de esta casa de estudios, considerada parte de la Ivy League, un prestigioso conjunto de universidades privadas, cuenta con más de 31 mil estudiantes con matrículas de alrededor de 60 mil dólares al año en Nueva York. Aunque sabiendo que estamos obteniendo un producto muy diferente al que acordamos al principio de asistir a Columbia, todavía se nos pide que paguemos el mismo precio. Los organizadores reunieron más de 4 mil firmas con una lista de demandas para la universidad, incluida una reducción del 10% en el costo de asistencia durante el semestre de primavera. Miles de estudiantes se han comprometido a retener sus pagos de matrícula, pero el alto costo de la educación universitaria no es nada nuevo. Este tema de la educación asequible es mucho más grande que el de Columbia, y hay estudiantes en todas partes que luchan con estas mismas preguntas sobre cómo pagar la universidad cuando el costo sigue aumentando cada año de pandemia. La deuda estudiantil es la segunda forma más alta de obligación financiera en Estados Unidos. Se estima que el 70% de los estudiantes de este país solicitan préstamos escolares para pagar la educación superior, y un deudor promedio debe más de 36 mil dólares por sus préstamos federales. José Pernalete, Voz de América, Miami.